Así es, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en la sede de PDVSA La Campiña justamente el día de hoy. El Ministro de Petróleo y Minería y también Vicepresidente para el Área Económica va a brindar importantes anuncios en materia económica. Escuchemos sus declaraciones. Sí, gracias. Bueno, muy buenas tardes ya. Son las 2 y 10 del mediodía. Hoy en día quisiera informar al país, como lo hacemos regularmente, de las decisiones que en el ámbito de la materia económica viene tomando el Presidente Nicolás Maduro. En carácter de Vicepresidente del Área Económica tuvimos una importante reunión con el Presidente donde hicimos una evaluación de todos los temas vinculados a la ofensiva económica. Lo primero que hicimos fue una revisión de esta primera fase de la ofensiva que se comenzó a desplegar a partir del 6 de noviembre de este año, que tenía algunos objetivos importantes que siguen vigentes. El primero de ellos, proteger a nuestro pueblo de la especulación de la burguesía parasitaria. El segundo de ellos, reordenar, crear nuevos sistemas, nuevas instituciones para establecer un nuevo orden económico en nuestro país. El tercero de ellos era buscar los equilibrios de la economía real para seguir transformando los rumbos del socialismo, golpear duramente el capital especulativo. Estos objetivos se han venido desarrollando de manera exitosa, sobre todo atacando todo lo que tiene que ver con el capital especulativo, la burguesía parasitaria, en el sector comercio fundamentalmente, y ahora vamos a seguir en el sector alimento, sector vivienda, sector automotriz. Igualmente se han creado y fortalecido instituciones nuevas para esta etapa, fortalecimiento de la vicepresidencia económica, la creación del órgano superior para la defensa popular de la economía, que ha cumplido un excelente rol en esta ofensiva, la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior, y la creación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior. Nosotros hemos preparado un conjunto de acciones que el presidente expondrá en toda su dimensión política, que tiene que ver con la fase 2 de esta ofensiva económica. Es una fase 2 que viene antecedida de una extraordinaria victoria del campo revolucionario, al campo bolivariano, en las elecciones del 8 de diciembre, donde se logró consolidar, frente a aquellos sectores de la extrema derecha que auguraban un plebiscito contra nuestro gobierno, bueno, logró obtener para el campo bolivariano una ventaja de más de 822 mil millones de votos, y eso va a tener una expresión en el ámbito económico. En ese sentido, ya directamente, tenemos para el año 2014 un conjunto de acciones y medidas que vamos a seguir desarrollando. Tenemos nuestro plan. Lo primero es que en el ámbito de nuestra política petrolera, estuvimos discutiendo con el presidente ampliamente los resultados de la reunión de la conferencia de países aportadores de la PEP, la 64 conferencia, donde todas las estimaciones que se hacen del precio del petróleo tienen que ver con que vamos a tener en el año 2014 un precio estable con un piso de unos 100 dólares el barril. Eso para nuestro país es muy importante porque nos permite hacer entonces una correcta estimación de lo que es nuestro presupuesto de divisas, que es un tema del que vamos a hablar más adelante. Por otra parte, estuvimos revisando con el presidente un conjunto de planes para el área productiva, en el área agrícola, en el área industrial, en el área agroindustrial, así como los mismos planes de producción de la industria petrolera, y todo un conjunto de planes para mantener y garantizar el abastecimiento pleno de alimentos para el principio del año 2014. Se están trayendo al país más de 500 mil toneladas de alimentos y se están garantizando todas las divisas para que esos productos estén en nuestro territorio nacional, en lo que queda de este año, ya han llegado a una cantidad muy importante de ellos y nos permita tener el tema del abastecimiento garantizado. Esto, por supuesto, lo vamos a complementar con planes de producción que implican un apoyo directo a los sectores productivos de nuestro país. Por otra parte, el día de hoy tuvimos reunión en horas de la mañana con el Centro Nacional de Comercio Exterior, que está presidido por el ministro Alejandro Fleming, tiene su vicepresidente, el doctor José Salamancán, tiene como miembro el ministro Marcos Torres, al compañero Julio Vilorio, al compañero Víctor Aulá. Estuvimos revisando los avances del presupuesto de divisas. Vamos a tener, antes que finalice este año, el presupuesto de divisas para que en el año 2014 la asignación de divisas que hace la República a través de esto nuestro mecanismo, tengo una jerarquización que está en función de los sectores que contribuyen a, primero, la satisfacción de las necesidades básicas de nuestro país, pero además el aparato productivo nacional. Entonces va a haber unos criterios de asignación de divisas que se anunciarán en su debido momento y nuestro presupuesto de divisas que será de estricto cumplimiento para asignación de las divisas que vienen por el Centro Nacional de Comercio Exterior. Igualmente se hizo una revisión del nuevo registro que va a haber para importadores. A partir del año 2014 vamos a trabajar con un nuevo registro y vamos a trabajar con los documentos, los contratos de fiel cumplimiento que tendrán que suscribirse antes de asignar las divisas a cualquier sector, sea público o privado. Tenemos trabajo pendiente con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, que estamos trabajando en el Plan Nacional de Importaciones. Bien, en cuanto a una revisión que estuvimos haciendo del CICAT, debo informar que, bueno, hasta la fecha se han realizado 12 subastas del CICAT. Tal como informamos aquí, la primera subasta que bajo esta orientación empezó el 14 de octubre, no ha fallado una semana sin que exista una subasta del CICAT. Debo informar por decisión del Presidente que el CICAT va a continuar y el CICAT va a tener un mayor fortalecimiento en el año 2014. El CICAT se va a convertir en un mecanismo alternativo, pero a la vez que va a ir transitando hacia un mecanismo definitivo para el control y el manejo de nuestras divisas. Hasta ahora se está convirtiendo en una tasa referencial para algunas operaciones, lo cual nos parece un tema muy importante. En ese sentido, el Presidente decidió que todos los dólares que van a ingresar por la actividad turística serán a la tasa referencial del CICAT, es decir, se podrán vender, introducir dólares al país y se cancelarán a la tasa de referencia que marca el CICAT. Igualmente, todas las inversiones que vienen por el sector petrolero, todas las inversiones que están contempladas en el Plan Siembra Petrolero, van a entrar al país y van a estar a una tasa de cambio referenciada por el CICAT. Y todas las operaciones de compra de oro, todas las operaciones de compra de oro que hace el Banco Central, van a venir también referenciados por la tasa del CICAT. Es decir, vamos a ir abriendo un espacio para que no solamente ingresen los dólares en la renta petrolera, sino que ingresen dólares en actividades que vamos a ir permitiendo que vayan entrando al país y van a tener una tasa referencial del CICAT, lo cual, como ustedes saben, va variando cada semana de acuerdo a los subastas que se van haciendo. Finalmente, el último anuncio antes de darle entrada a sus preguntas es que se ha decidido, se ha autorizado y se ha decidido entre los dos directorios a ser una empresa mixta del oro entre el Banco Central de Venezuela y PDVSA. Es una empresa mixta muy importante. Ustedes saben que Petróleo Venezuela, a través de la cooperación venezolana de minería, tiene adjudicado derechos de explotación por más de 92 mil millones de onzas de oro y es una empresa que tiene una valorización de más de 40 mil millones de dólares. Vamos a hacer un relanciamiento de todo el sector oro y se ha autorizado entonces que vamos a conformar una empresa mixta entre las dos instituciones donde Petróleo Venezuela tendrá la mayoría del control accionario. Sin embargo, el Banco Central va a ser nuestro socio único en esta cooperación. Finalmente, hoy se instala el 12º Consejo de Ministros de Petrocaribe. Vamos a tener a las 3 de la tarde la reunión técnica que siempre hacemos antes, la reunión ministerial, y mañana muy temprano vamos a instalar nuestro Consejo Ministerial previo a la Cumbre de Jefes de Estado que se va a realizar en conjunto con el ALBA el día de mañana en horas de la tarde. Entonces, estas son informaciones que nos parecen muy importantes, en particular en el tema del petróleo esperamos que por esa vía entre en el CICAT más de 6 mil millones de dólares, producto de las inversiones petroleras. En el sector turismo es un sector que queremos promover que ingresen dólares por esa vía y la decisión en el oro nos va a permitir tanto viabilizar a la empresa mixta entre Petróleo Venezuela y el Banco Central, así como hacer una captación mucho más importante del oro que se produjo en el país y que hoy día se va de nuestras fronteras por el tema de la tasa de referencia para el cambio. De manera que esas son las informaciones que teníamos. Quisiera ver si tienen alguna pregunta al respecto. Gracias. Vamos a comenzar entonces la ronda de preguntas con Víctor Salmerón, de El Universal. Adelante. Sí, buenos días, Ministro. Usted señaló ahorita en su exposición que la idea es que haya un movimiento transitorio hacia el CICAT y que luego el CICAT sea como el sistema definitivo para asignar las divisas. Quería si pudiera precisar si entonces en el mediano plazo se piensa eliminar CADIBI como mecanismo de asignación de divisas. Y luego, bueno, en vista de las afirmaciones que hizo el Vicepresidente Arriaza y el Ministro El Trudy sobre que el Gobierno está analizando el aumento de la gasolina, se podría decir si se está pensando en un aumento gradual o de una sola vez o si se van a mantener algunos subsidios. Gracias. Gracias, Víctor. No, mira, tal como establece la ley de creación del Centro Nacional de Comercio Exterior y como lo hemos dicho reiteradamente, CADIBI ha sido superado como un mecanismo de asignación de divisas. Más aún, te diría que ha sido perforado por sectores que han actuado al margen de la ley y que han obtenido por esa vía divisas que, como hemos demostrado, no han utilizado en beneficio del pueblo, sino que más bien han alimentado toda una espiral inflacionaria y una espiral especulativa. En el mismo decreto ley que crea el Centro Nacional de Comercio Exterior se indica que CADIBI queda subordinado a esta estructura y eventualmente CADIBI va a dar paso a otro mecanismo y otra estructura para asignación de divisas. El hecho de que las divisas se vayan asignadas en base a un presupuesto ya es un cambio muy importante porque antes se venía asignando divisas un poco con una aprobación general, pero sin que obedeciera un plan. El hecho de que exista un nuevo registro de importadores y exportadores va a permitirnos hacer una limpieza exhaustiva de todo que se han dedicado al tema de obtener dólares baratos para hacer importaciones que después son fraudulentas. Vamos a reducirlo muchísimo. Y el tema de que se establezcan criterios distintos para determinar a quién y para qué se entregan las divisas van a hacer cambios sustanciales. De tal manera que de forma estructural, más allá del nombre, el sistema de CADIBI está superado. Y el Centro Nacional de Comercio Exterior va a tener esta actividad, de hecho ya la tiene bajo su responsabilidad. ¿Y entonces las importaciones que se hacen a 6.30 pasarían todas a la tasa del CICAT? No, no, no es eso lo que estoy diciendo. Nosotros vamos a ir determinando por sectores cuáles van a la tasa del CICAT porque la tasa del CICAT es un estímulo. Por ejemplo, en el sector turístico no tenía sentido alguno que todos los que contratan los paquetes turísticos, que contratan los servicios para disfrutar de la bondad de nuestro país dejen todos sus dólares en Europa o en Estados Unidos. Eso no tiene sentido alguno. Entonces se va a crear las condiciones para que traigan los dólares acá y se les da una tasa distinta que estimula que esos dólares vengan al país. Igual el tema petrolero, nosotros hemos estado en una profunda discusión con el sector de nuestras operadoras acá y nosotros tenemos que hacer inversiones de más de 80.000 millones de dólares en la faja petrolífera para crear una capacidad de 4 millones de barriles de producción, lo cual es crucial para mantener nuestra economía con suficientes ingresos tal como está establecido en el Plan de la Patria. Y entonces, bueno, son proyectos nuevos de creación de capacidad de producción en el país. Ellos necesitan una tasa que estimule que esas inversiones nosotros estimamos por la medida pequeña que el año que viene solo por este concepto van a entrar 6.000 millones de dólares más. Y el otro es el tema del oro. Nosotros reconocemos, tenemos un serio problema en nuestra zona fronteriza donde el oro sencillamente se va a otros países, se va por unas vías absolutamente ilegales y estamos creando un estímulo para que el pequeño minero venda, como establece la ley, el oro al Banco Central. De tal manera que no vean el SICAT como algo punitivo o castigo, muy al contrario, es un espacio que se abre para que otros sectores o quien tenga un requerimiento adicional a lo que nosotros establezcamos tenga una vía expedita, muy fácil. Por eso hemos hecho más de estas 12 subastas. Es un mecanismo que vamos a seguir perfeccionando. Se va a mantener en todo el año 2014 y además se va a ampliar. Muy probablemente se vaya a ampliar porque por esa vía entrarán otras necesidades que tienen algunos sectores de nuestra economía nacional. Entonces entrarán por ahí. Lo interesante es que es una tasa que, manteniendo nuestro control de cambio para nuestras divisas generadas por la renta petrolera, es una tasa que con divisas que vengan de otros sectores va a permitir el combate al paralelo que, como dijimos aquí, es uno de los elementos que más daña a la economía nacional. Está haciendo un daño terrible a todos los venezolanos porque la existencia del dólar paralelo, el dólar fantasma ficticio, tiene una alta incidencia en la especulación y es uno de los elementos de la guerra económica. Por eso nuestro plan, y nosotros tenemos cómo hacerlo, y es lo que estamos haciendo ahora, uno de nuestros objetivos fundamentales para este año 2014 es derrotar y desaparecer el dólar paralelo. Entonces son mecanismos que se van haciendo para eso. Mi llamado a los sectores productivos nacionales, los sectores honestos del país, que son las mayorías, es que atiendan al espacio que estamos abriendo en el tema de las divisas para que puedan tener acceso de una manera rápida y oportuna a las divisas, que sobre todo las que se requieren para actividades económicas, actividades productivas en la nación. Entonces esa es la idea del SICAT y esa es la idea del nuevo sistema de asignación que se va implementando a través del Centro Nacional de Comercio Exterior. Bueno, la segunda pregunta fue la gasolina, ¿verdad? Todo el mundo hablaba de la gasolina. Muy bien, yo no quería hablar de la gasolina hasta hablar con el presidente Nicolás Maduro porque aquí el jefe de la economía del país es el presidente de la República y bueno, es un sector que está directamente bajo nuestras responsabilidades. Mira, el presidente lo que ha orientado es que nosotros tenemos que hacer una discusión nacional de si ha llegado el momento o no de cobrar la gasolina. Una vez que se sepa que en este país no se paga por la gasolina. Petróleo de Venezuela paga para qué echan gasolina. Cuando tengo una estación de combustibles, nosotros pagamos para qué pueda echar combustible. Y cuando vamos a proveernos de dice la situación, es peor. Voy a refrescar algunos números porque esto tiene que ser producto de una discusión nacional. Creo que nuestro país ha alcanzado un nivel de conciencia tal que nos permita esta discusión y tenemos tal nivel de fortaleza y creabilidad en nuestro pueblo que podemos dar esta discusión. Lo primero que hay que aclarar es que no está frente al gobierno ningún agente de la transnacional ni del Fondo Monetario Internacional. Sí, porque cuando se pretendieron hacer ajustes en ese sentido, formaba parte de un paquete neoliberal y de unas imposiciones de organismos extranjeros. Nosotros no. Nosotros estamos aquí dando una discusión de qué hacer con nuestros recursos naturales. He encontrado fehacientemente que el país tiene un elemento base de su fortaleza económica que es el ingreso petrolero. Sin embargo, el tema de la gasolina se ha convertido en una distorsión respecto a la conciencia de nuestro país y de nuestro pueblo sobre qué hacer con sus recursos naturales. Es un tema primero importante. Recordar que en nuestro país la gasolina de 95 cuesta 0,097 bolívares al litro. La de 91, 0,07 bolívares al litro. O sea, no hay manera como llegar a ese número con las monedas corrientes actuales. Y el diésel 0,048. Bien. Si vemos las estadísticas y nosotros vamos a preparar estos números con más facilidad. Venezuela es el país del mundo entero con la gasolina más barata. De todos. Tenemos un récord que no es para nada un tema de orgullo ni satisfacción. Somos el último país. Es la gasolina más barata del mundo. Ni siquiera Arabia Saudita, que tiene un nivel de ingresos tan alto como tiene, tiene el precio de gasolina que nosotros tenemos. No tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Podemos hacer algunos ejercicios. Algunos ejercicios. Fíjense. Con una botella de agua mineral de 7 bolívares, se compran 72 litros de gasolina. Con lo que se paga por un periódico, si se haga la oposición, 6 bolívares, se echan 100 litros de combustible. Con lo que se paga por un refresco de 12 bolívares, se echan 250 litros de diésel. No tiene sentido para nada. Aquí yo estuve haciendo unas recolecciones de gasolina en el camino. Mira. 6 bolívares. 2 tanques de un carro sedán. 2.25 cada uno. Cada sierrillo. 20 bolívares. O sea, ando aquí con una cantidad de gasolina en mis bolsillos. No tiene sentido. Es una discusión que tenemos que dar. Una discusión que tenemos que dar. Y nosotros tenemos que explicar a nuestro pueblo elementos importantes. Por ejemplo, el 94% de los vehículos que transitan en el país usan gasolina. A pesar de que hemos hecho un esfuerzo muy importante por introducir la matriz del gas, que es lo que están haciendo todos los países avanzados, todos los países que están preocupados del medio ambiente, del uso de sus recursos, bueno, solo hemos alcanzado el 4% del gas y lo regalamos, porque no hay un precio indiferencia que le permita al usuario razonar en otro tipo de combustible distinto a la gasolina. El 33% de los vehículos están diseñados para consumir gasolina de 95. Nosotros tenemos un parque automotor de 4.150.000 vehículos. El 33% de ellos, 1.300.000, es gasolina de 95, que es la más cara, la más costosa de elaborar. Antes aquí, en la vieja PDVSA, la gasolina se vendía con plomo, porque era la más barata. ¿Se acuerdan de la gasolina de 87? Era la que se le vendía a la gente, al carrito de cada quien. Eso era plomo, era lo más barato que había y era cancerígeno, eran los últimos países que hacíamos gasolina con plomo. Todo eso se cambió. Y ahora hemos llevado todas las gasolinas, al costo que sea, a los estándares internacionales. Sin embargo, como nuestro pueblo no ve una indiferencia entre la gasolina de 95 y 91, aunque el 30% de los vehículos están diseñados para gasolina de 95, el 70% echa gasolina de 95. Es decir, un usuario dice, entre 91 y 95 es lo mismo, entonces hecha de 95, porque la gente tiene la idea como que el carro tiene más fuerza, algo así. Eso ha hecho que se disparen todos los componentes para construir gasolina de 95 y eso encarece aún más la situación. El mercado interno venezolano está llegando a 700.000 barriles días de combustible. Es decir, no hay una conciencia de reducir los consumos, porque, bueno, como dijimos, no se paga la gasolina en el país. Sin embargo, la gasolina, para producir gasolina, hay muchísimos elementos. Es lo que llamamos los costos de producción. Está el mismo precio del petróleo. Está todo lo que se utiliza para su producción, su extracción. Está el funcionamiento de nuestros complejos refinadores, que son de los más grandes del mundo. Están los costos de almacenaje, el flete, el transporte. Están los más de 15.000 trabajadores que están en todas las estaciones de combustible. Están estaciones de combustible que hay que mantener. Las estaciones de combustible se han deteriorado mucho porque el expendedor no ve un margen para que eso sea un negocio que le permita hacer inversiones en mantenimiento. Pero bien, haciendo una relación de los costos, solo entre los costos y el precio actual, y además se introduce el tema, ¿qué pasaría si vendiésemos esa gasolina en el exterior? Hay algunos números interesantes. Por ejemplo, el costo de producción de la gasolina de 95 octanos es 28 veces mayor que el precio de venta actual. Nuevamente, si lo vemos acá, en la gasolina de 95, este es el precio actual 0,097. Este es el costo de producción 2,7. Y este sería el precio al que lo venderíamos en el exterior, 4,9. Todo esto es pura pérdida de oportunidad para el país y esto es pérdida para petróleo de Venezuela. Es decir, nosotros vamos a pérdida. Ustedes ahora le echan fotos, ¿le puede tirar una foto? Sí, está ahí. Son números que no son un secreto, ¿no? Pero casi nunca lo discutimos. Creo que es el momento de discutirlo. Y es lo que está diciendo el presidente. Vamos a discutir si vamos a vender la gasolina o no. Hasta ahorita nosotros pagamos para que eso suceda. Entonces, este es el precio. Esto sería la diferencia con nuestro costo de producción y esto es lo que obtendría la nación si lo vendiéramos al exterior. Eso pasa en gasolina 95. En la gasolina 91 es igual, es peor. Este es el precio de venta, 0,07. Este es su costo de producción, 2,7. Y esto sería el precio que lo podríamos vender al exterior, 4,6. Y si vamos al diésel, es más dramático. El precio es 0,048. Su costo de producción es 2,4. Y su costo de oportunidad sería 4,8 en el diésel. El costo de producción es 50 veces mayor que el precio. 50 veces más que el precio. En total, nosotros tendríamos, tenemos una pérdida directa de 12.592 millones de dólares al año por el precio de la gasolina. 12.500 millones de dólares de pérdida. Entonces, bueno, está abierta una discusión. Por distintas circunstancias, se ha abierto una discusión. Pienso que hay que darle partiendo de que estamos ante un gobierno del pueblo revolucionario. No estamos aquí imponiendo ningún tipo de paquete de medidas. Muy por el contrario, todas las acciones del presidente Nicolás Maduro y nuestro gobierno están orientadas a proteger a los intereses del pueblo. Pero este subsidio no favorece al pueblo de ninguna manera. Además, es un subsidio que ha promovido que en nuestro país desfilen las homers y todos los carros de más consumo en el mundo, sin indiferente. Por cierto, en manos de los sectores, mayores ingresos nacionales. Y es un tema que hay que discutir. Es lo único que se ha planteado aquí. Vamos a discutirlo y como siempre hacemos nosotros, nosotros no tenemos nada escondido, nada bajo la manga. Es una discusión que debe darse en el seno de una sociedad y de un pueblo que ha demostrado su conciencia en distintas y complicadas situaciones. Pero además, una discusión orientada por un gobierno que ha demostrado fehacientemente y va a seguir demostrando su carácter profundamente popular y revolucionario. Gracias, Ministro. Seguidamente, Jessica González, de Venezolana de Televisión y Prevenida, Adriana Salazar, de Globovisión. Buenas tardes, ¿cómo está? Mi pregunta va dirigida hacia el CICAT. Usted mencionó que este es un mecanismo que ha comenzado a funcionar desde el 14 de octubre. Si nos pudiese indicar cuánto ha sido el monto que ha asignado este organismo. Y mencionó que entonces para el 2014 esto se va a fortalecer. Y entonces, ¿con qué monto se tiene entonces también previsto asignar para ese año venidero? Con lo que se estima entonces acabar con el dólar paralelo. Gracias. Gracias. Mira, bueno, se han hasta ahora asignado por esta vía 794 millones de dólares. Únicamente 800 millones de dólares. Estamos muy cerca de los 900 millones de dólares que habíamos dicho. Eso te da un promedio de 100 millones de dólares semanales. Y no ha fallado en ninguna circunstancia. Si quieren, en medio de las elecciones ha fallado la subasta. Este es un elemento muy importante. Es que los sectores económicos van a poder y tienen la certeza de que pueden planificar y pueden predecir el desarrollo de este mecanismo. Se va a mantener en el año 2014. Si mantenemos este ritmo significaría que estuviéramos asignando 5 mil millones de dólares para este mecanismo durante el año 2014 y queremos evaluar su ampliación. ¿Por cuál vía? Por la vía de que otros sectores distintos a los sectores públicos ingresen más divisas al SICAD para que la oferta sea mayor. El tema importante es que el SICAD ha atendido temas vinculados a necesidades que hemos podido constatar directamente. Y por eso es como que una transición al sistema que queremos. Aquí se han asignado las personas naturales, sobre todo estudiantes, salud. Hemos asignado en la época decembrina los juguetes, artículos navideños, bicicletas, testiles, calzados, informáticos, bebidas y exportadores. Por eso hemos tenido una Navidad perfecta como hemos tenido, sin ningún tipo de problema. Se han asignado a alimentos, comercios, repuestos automotrices, metalúrgicos, papel, químicos, exportadores y juguetes. Se ha asignado a repuestos automotrices, salud, manufactura, tecnología, exportadores y comercios. Estoy leyendo las asignaciones por subasta. Se ha asignado a químicos, minerales, metalúrgicos, salud, testiles y calzados, eléctricos, vidrios, cauchos, plásticos y salud, automotrices, eléctricos, electrónicos, muebles, equipos de oficina, insumos para libros y exportadores. Se ha asignado para resinas, hotelería, lencería, equipos odontológicos, aseo personal, vitaminas. Se ha asignado para maquinaria, equipos, químicos, textiles, comercio y construcción. Se ha asignado para maquinaria, equipos, coquímicos, eléctricos, alimentos, salud. Y probablemente estas últimas subastas se utilicen para reforzar el tema de alimentos o resolver algunos de los temas de las deudas que se tienen a través de Cadivi para el sistema de asignación de divisas. Es decir, es un sistema que ha funcionado a satisfacción nuestra, que ha atendido necesidades específicas, que ha contado con un registro más pequeño, nos ha permitido ensayar un sistema de subasta y entonces ha venido prefigurando una tasa de referencia que nos permite convertirla en marcador para algunas otras actividades como la que ya he descrito anteriormente. ¿Me había preguntado algo más? Eso. Listo. Vamos con Adriana Salazar, Globovisión, Prevenido, Gabriel Fuentes, Radio Nacional de Venezuela. Buenas tardes, Vicepresidente. Bueno, con respecto al CICAT, usted dice que otros sectores se tomará como referencia la tasa del CICAT. ¿Se oficializará, se conocerá finalmente cuál es la tasa de asignación de esas divisas que hasta ahora no hay nada oficial con ese respecto? Por otra parte, con respecto a Cadivi, quisiera saber cuál es el destino de los sectores que en este momento están siendo atendidos por Cadivi, principalmente alimentos y medicinas que son los prioritarios. Quisiera saber si esos también van a ir a CICAT y si van a tratarse con esa tasa de referencia. ¿Qué pasó además con los viajeros en la última subasta que primero fueron convocados y luego retirados? Y bueno, sí, tiene posibilidad de darnos los resultados de la última subasta, la número 12, y los sectores que serán convocados para esta 13 que corresponde para esta semana. Gracias, gracias. Sí, cómo no, toda esa información te la vamos a dar. Bueno, de la última subasta se asignaron 40 millones, lo cual es un indicador, ¿no?, en el sentido de que esa presión que existía obedece mucho también a un tema estacional. Entonces ya está terminando diciembre, ya algunas actividades cambian en su intensidad, o sea, la importación de juguetes, de alimentos, todo esto. Entonces ha variado, por eso es que vamos a destinar estas últimas subastas que quedan del año, ya lo que queda del año es muy poco realmente. Vamos a destinarlo a algunos sectores que están rezagados y algunos elementos fundamentales como la alimentación. En uno de los criterios de jerarquización que estamos tomando para la asignación de divisas en el nuevo sistema del Centro Nacional de Comercio Exterior, los alimentos están de primero. Los alimentos, la salud, por supuesto, la educación, los bienes de capital. Pero fíjate el tema de los alimentos, le hemos presentado al presidente Nicolás Maduro un plan para sustituir con producción nacional cosas que ahorita se están importando. Este país no tiene por qué importar leche. Este país no debería importar carne. Este es un país que tiene posibilidades, y tiene una infraestructura, y tiene tierra, y tiene hombres, y tiene mujeres, y tiene gente que sabe hacer esto. Por eso tenemos un ensayo muy importante, por ejemplo, con el tema de la leche, se ha dado un subsidio directo a los productores, sobre todo los que están asociados a Machique, y los que están en Lácteos Los Andes, y la producción ha incrementado muchísimo. Entonces, nosotros vamos a orientar en eso. Es lo que decíamos al principio, en la primera rueda de prensa, que en vez de subsidiar dólares, vamos a subsidiar en Bolívar en nuestra producción. Por eso sí, tiene que haber un compromiso productivo con los sectores que están al frente de esas actividades. Hay muchos sectores públicos que tienen que hacer un esfuerzo, y muchos sectores privados que tienen que hacer un esfuerzo también. Entonces, es un tema al cual nos vamos a manejar, pero de todas, todas, en cualquier criterio de asignación de divisa, este gobierno revolucionario pone como las prioridades la alimentación, la salud, la educación, los bienes de capital. ¿Qué significa eso? Bueno, los motores, las máquinas, las turbinas, nuevas plantas, expandir las capacidades productivas y activar los motores de nuestra economía para tener, como vamos a tener, un año 2014 de mayor crecimiento. Bueno, la tasa de referencia del CICAT se va a conocer en los sectores, porque a partir de que nosotros tengamos en el sector turismo el referente como tasa CICAT, tú vas a poder ir a un banco y lo vas a poder ver, es una tasa que va a estar variando, una tasa que varía semanalmente. Por supuesto, es una subasta, es algo que tiene elementos racionales de economía y no la loquera esa del dólar paralelo, que es una estafa de la cual se hará un libro en este país y de los elementos que políticamente han estado detrás del dólar paralelo para tratar de derrocar a este gobierno. Yo creo que nuestro pueblo dio una respuesta muy contundente a favor de la revolución bolivariana, pero también a favor de la estabilidad de nuestro país. Yo creo que toda nuestra sociedad sabe que sin el chavismo no se puede gobernar y que además es el presidente Nicolás Moro quien garantiza estabilidad económica, estabilidad social y política, lo cual es un elemento fundamental para la economía. Por eso es que vamos a iniciar una nueva ofensiva para esta segunda etapa de nuestra ofensiva económica que va a tener su más amplio desarrollo durante el año 2014 y van a seguir viniendo anuncios. Todo lo que hagamos lo vamos a anunciar. Nosotros no tenemos aquí secretos con nadie. Este no es un gobierno neoliberal que tiene una receta que le mandan de los Estados Unidos, no. Nosotros tenemos arduas discusiones y muchísimo trabajo. El presidente Nicolás Moro al frente de eso y todo es producto de una evaluación político-social que se hace y vamos a ir haciendo en el marco de un plan. ¿Cuál es el plan? El plan de la patria. Todo lo que estamos haciendo es para fortalecer y viabilizar el desarrollo de ese plan que fue votado mayoritariamente por el pueblo venezolano y ahora es una ley. No, 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 no. Vuelvo a decir, en todas nuestras aerodicuaciones a 6.30 queda alimento, queda salud, quedan las medicinas, queda la tecnología, queda la educación, quedan los bienes de capital, ese tipo de cosas. De todas maneras vamos a hacer unos criterios y eso lo vamos a anunciar al país. Eso lo vamos a anunciar al país. Tú me preguntaste qué pasó con los viajeros. Bueno, los viajeros tienen abarrotados todos los aeropuertos del país. intenta salir del país, no hay manera esto es para que tú veas como está la crisis acá todo el mundo, todo, no hay manera en estos días estábamos trayendo a las delegaciones de Petrocaribe y bueno allá hay una actividad extraordinaria, bueno nos contenta eso está muy bien, está muy bien pero no hay ningún problema con los viajeros todos los viajeros creo que tienen dólares en abundancia para viajar y todo el mundo ha viajado aquí ¿hay otra pregunta? Sí, Gabriel Fuente de Radio Nacional de Venezuela pregunta a continuación y prevenida Adriana Andrade de Benevisión Sí, buenas tardes Ministro, quisiera conocer el monto del presupuesto en divisas para el año 2014 y en estas tres actividades que mencionaba de petróleo, oro y turismo ¿cuánto estímense en total que entren en divisas al país? y también si nos pudiera adelantar algo de la cumbre Alba Petrocaribe que se va a desarrollar mañana Gracias Mira, el presupuesto de divisas está partiendo de la premisa de que vamos a tener los mismos ingresos petroleros si nosotros logramos reducir el consumo del mercado interno está en 700 mil barriles es muchísimo es muchísimo y se cumplen con nuestras metas de producción que estamos todas las empresas del Estado entregando metas de producción para el año que viene nosotros deberíamos tener igual un promedio de 45 mil, 47 mil millones de dólares si existe un comportamiento similar o normal a lo que ha sido lo racional en el uso de las divisas nosotros deberíamos funcionar con 30 mil millones de dólares en los sectores los sectores digamos prioritarios a la economía nacional todos los otros dólares irán a alimentar un mecanismo alternativo como es el CICAT debo decir que nosotros con el CICAT vamos a ir evolucionando a otro sistema el CICAT es una transición y vamos a ir a un sistema donde el privado pueda colocar sus dólares también es lo lógico es lo que yo digo cómo es posible que el sector privado requiera 40 mil, 45 mil millones de dólares y sólo produzca 3 mil millones de dólares al precio no tiene sentido entonces vamos a ver cómo se comporta bajo ese compromiso y estamos dando las prioridades por los sectores que van a sostener el crecimiento de nuestra economía vivienda van a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo alimentación educación salud el crecimiento detrás de los bienes de capital y la tecnología eso es más o menos algunos números gruesos nosotros vamos a presentar ese presupuesto de divisa porque tenemos que exponerlo y en base a eso es que nos vamos a mover todos acá en nuestra economía preguntaste por Petrocaribe exacto en la cumbre la cumbre bueno mira es una cumbre muy importante no es un por cierto que siempre que surge un tema político se destapa a una especie de anticomunismo de los años 50 no deja de impresionar esta extrema derecha entonces tratan de asociar el tema en la discusión de que si vamos a pagar o no la gasolina con Petrocaribe no tienen nada que ver no tienen nada que ver si alguien odia a Cuba o a los países caribeños eso es problema de ellos pero no tienen nada que ver con el tema de la gasolina el esquema de Petrocaribe como ustedes saben es un esquema donde los países que han suscrito estos acuerdos nos pagan la factura petrolera nosotros enviamos actualmente 100 mil barriles de petróleo Petrocaribe y eso genera una factura de unos 4 mil millones de dólares ellos nos pagan 2 mil millones de dólares en efectivo y 2 mil millones de dólares nos los pagan con bienes y servicios la mayoría de ellos con alimento entonces aquí no se está regalando nada debo recordar y sería muy bueno que los medios lo reflejaran que cuando hablemos de regalar el petróleo recordemos que aquí en la factura petrolera se bajó la regalía a 1% un regalo y un saqueo más grande que ese no existe vamos a decir el nacional lo pone el universal lo pone pero además está ahí en los libros que la vieja PDVSA vendía petróleo a los Estados Unidos con 4 dólares de descuento pero esos 4 dólares cuando el barril estaba a 10 es decir era el 40% de descuento en la factura y eso está registrado entonces no estamos hablando nada de eso petrocaribe lo que es una política distinta para países más pobres y más pequeños que por cierto están en nuestro ámbito geopolítico y eso ha sido un elemento muy importante para nosotros pero bien en el ámbito de petrocaribe vamos a instalar nuestra reunión técnica hoy ahora mismo aquí en este edificio y mañana la reunión del consejo ministerial el elemento fundamental es el avance en la zona económica petrocaribe nosotros vamos a utilizar nuestra influencia el espacio de intercambio en petrocaribe para ayudar a aumentar nuestros niveles de exportación en la zona hemos dicho que no tiene sentido que esos países tengan una alta dependencia de Europa de los Estados Unidos teniendo vínculos tan importantes con nuestra revolución nuestro país y nosotros teniendo un espacio para el intercambio uno de los elementos de la zona económica petrocaribe es que ha permitido este tema de la compensación de la factura ha permitido un intercambio si no hubiera habido manera de que Nicaragua República Dominicana o Jamaica nos vendieran a nosotros alimentos no hubiera habido manera entonces ahora queremos que sea una cuestión bidireccional para nosotros también colocar nuestros productos allá es lo que queremos por ejemplo hay proyectos de vivienda en Haití que vamos a hacer con productos venezolanos porque la gran misión vivienda de Venezuela que ha desarrollado más de 500 mil viviendas en menos de 32 meses ha desarrollado igualmente una capacidad ahora nueva para construcción industrial de viviendas entonces si sale un contrato por allá bueno podríamos hacerlo con nuestros propios insumos nuestros techos nuestros bloques nuestras paredes todo ese tema entonces esa es un poco la idea de la zona económica petrocaribe y en la cumbre de jefes de estado que se procederá mañana en la tarde se va a vincular con una zona económica con el ALBA y entonces es potenciar nuestra propia zona económica que es un espacio que es nuestro y una de las virtudes de nuestra política exterior revolucionaria es que hemos creado espacios para nuestra economía entre iguales no es verdad que tú puedes ir a firmar un TLC de igual a igual con un tipo del tamaño de Mike Tyson no puede no es verdad eso no funciona así y los países que han suscrito los TLC bueno hemos visto las consecuencias que ha habido entonces esto se trata si se fue estableciendo nuestros espacios ya se instaló la cumbre del ALBA está nuestro canciller Elías Agua nosotros vamos a instalar en la mañana la ministerial y en la tarde la de los jefes de estado bien quedan tres preguntas ministro vamos primero con Adriana Andrade de Benevisión luego Andrés Roja Jiménez y cerramos con Pietro Piz hola buenas tardes ministro hace unos días el presidente de la república Nicolás Maduro dijo en Miraflores que en el primer trimestre del año 2014 iba a anunciar medidas contundentes acerca de la economía y que para ello iba a ser uso de la ley habilitante era un poco para saber si aparte del sector de la gasolina ustedes ya sabían que sectores se van a ver involucrados en esas medidas en las que él dice que va a utilizar la ley habilitante bueno mira debo reiterar lo de la gasolina lo que es una discusión que está abierta vamos a hablar de eso es como cuando la gente tiene un problema lo primero que tiene que hacer es reconocerlo y discutirlo las parejas o los grupos humanos todo el mundo lo primero que tiene que hacer es discutir nosotros siempre hemos sido hombres y mujeres de acción pero sobre todo somos de razones vamos a darle suficientes razones a nuestra sociedad para que abordemos este tema como es así otros temas vinculados a nuestro servicio nuestra política de subsidio tienen que estar orientadas a favorecer a nuestros sectores populares pero bueno en el marco del habilitante viene un conjunto de leyes una de las más importantes es la que va a restablecer la forma de la construcción de nuestros precios y la estructura de nuestros costos y precios en la economía nacional eso es algo que está está sujeto a muchos elementos especulativos hay una ley que está casi lista que se envió al tribunal supremo eso va a ser una ley muy importante estamos viendo en el tema de las viviendas no se justifica con lo que ha pasado con las viviendas una reunión muy importante del vicepresidente del ministro Molina el órgano superior para la defensa popular de la economía hablando con el sector que está vinculado directamente a los elementos especulativos que han sucedido ahí no le conviene a nadie yo creo que todo el que construye una vivienda lo que quiere es que la vivienda se venda quien tiene 20 millones para pagar una vivienda nadie eso se justifica nuestras viviendas en la gran misión cuestan 250 mil bolívares no tiene sentido entonces cosas que se desbocaron y bueno para eso estará la mano firma del gobierno revolucionario para ir emitiendo un conjunto de leyes en este sector y en otras vienen leyes contra el tema del contrabando vienen leyes muchas más severas contra un sector que nos está haciendo mucho daño un sector antinacional que estaba muy vinculado a la guerra económica contra nuestro país porque yo señalo porque yo señalo los resultados electorales del 8 de diciembre porque a pesar de toda esa guerra económica tuvimos un resultado extraordinario lo cual para nosotros nos da una señal de que tenemos un robusto piso político para seguir dando esta batalla económica esta batalla económica contra una burguesía parasitaria que ha demostrado que en los peores momentos los momentos de más dolor de nuestro pueblo es donde ellos pasan a la ofensiva y como dijimos aquí he dicho varias veces y ha dicho el presidente Maduro todas las crisis son revolucionarias de esta crisis si la burguesía parasitaria nos quiso hacer ese reto y poner esa crisis en la palestra nosotros vamos a salir con mucho más avance y mucho más fortaleza en el seno de esos sectores económicos y vamos a tener todo el año 2014 un año de crecimiento y mayor fortaleza en la direccionalidad de la economía como la queremos nosotros una transición al socialismo bien bien vamos a permitirle entonces el micrófono al colega del nacional Andrés Rojas Jiménez y prevenido ya para cerrar Pietro Pitts de Bloomberg ministro como queda digamos hay planteamientos que había hecho la cámara petrolera y el sector productivo no petrolero que realiza exportaciones de que pudieran hacer sus operaciones este con el dólar y no con el dólar entonces como quedarían por ejemplo las contrataciones que hagan las empresas de la cámara venezolana en cuanto a Petrocaribe hay planteamientos de países miembros que hay dudas de si se va a reducir o no el financiamiento y si se va a aumentar la lista de compensaciones Jamaica había planteado la posibilidad de hacer canjes de cemento servicios educativos por petróleo y quisiera aclarar un poco las operaciones con el oro esta empresa mixta si se van a hacer de compra y venta de oro y un último punto pero ya es de precisión si esa cifra que usted habló de la gasolina es pérdidas por costo de producción o con respecto a costo de oportunidad gracias con respecto a costo de producción solo de producción no estamos poniendo el costo de oportunidad es muchísimo es muchísimo es muchísimo bueno ahí también debo decir que en el mercado interno un tema que nos ha afectado mucho nos ha impactado es el tema eléctrico pero el tema eléctrico tal como lo va a explicar el ministro Chacón Chacón se ha venido solventando hemos venido estabilizando y nosotros hemos venido avanzando en colocar al sector eléctrico una oferta de gas importante para sustituir el diésel eso es algo que nos va a mejorar también los números pero de todas todas la pérdida que tiene la nación porque eso no es una pérdida de PDVSA le hace daño a PDVSA pero deja a la nación de recibir ingresos por ese concepto ingresos que bien podría dedicarse a los alimentos ingresos que bien podría dedicarse a los temas sociales que es lo que haríamos eventualmente siempre nosotros con eso yo creo que a todos nos interesa tener a nuestra empresa nacional en las mejores condiciones tener una prestación de servicio adecuado nosotros vemos con tristeza como algunas estaciones de combustible no tienen las condiciones óptimas bueno porque no le da el que opera la estación de combustible de hecho nosotros pagamos la nómina de los que dispensan combustible del gasolinero eso no tiene sentido alguno se ha distorsionado todo entonces esta pérdida 12 mil millones de dólares respecto a los costos de producción no estoy diciendo si lo vendiéramos sería muchísimo pero igual pasa con el contrabando hacia Colombia ahí estamos perdiendo 100 mil barriles días de petróleo y por eso estamos dando una batalla durísima no solamente se va a Colombia sino hacia la parte marítima el precio la indiferencia del precio hace que una gandola pueda salir de Venezuela y llega a Ecuador y todavía vende con ganancias la gasolina no tiene sentido y este por eso no hemos puesto tan duros en la frontera a veces esas medidas que toma el ejecutivo nacional son manipuladas políticamente pero son medidas en defensa de la economía de la nación no puede ser que haya toda una mafia paramilitar que viva y se nutra del contrabando de combustibles de alimentos de todo eso eso es un segmento al que le vamos a dar muy duro y vamos a tomar medidas fíjate que nosotros vendemos en la frontera la gasolina 20 bolívares en litro entonces hay una distorsión allá tremenda porque bueno están los agentes políticos que manipulan el cambio si usted va a Cúcuta hay un señor en una mesa con una paca de bolívares y pesos y están distorsionando todo el cambio evidentemente hay una actuación política en contra de la república hablando del tema del oro que es lo que está pasando en el oro nosotros tenemos una producción que con todas sus dificultades es una producción de todas maneras minoritaria la gran producción está en manos de lo que llamamos pequeña minería incluso minería ilegal lo que se trata es que vamos a crear condiciones para que el oro entre al banco central a través de pagar una tasa que es mayor que la que se está pagando ahorita sería como referencia el SICAT para captar todo ese oro al país y vamos a hacerle a la pequeña minería un paquete completo de beneficios para que en vez de estar al margen de la ley estén trabajando contra la república bueno ese oro puede entrar al banco central que es lo que nos interesa por eso hemos conformado esta empresa mixta es una empresa mixta muy poderosa una empresa mixta que tiene una valorización de más de 40 mil millones de dólares y es una empresa mixta que va a permitir que el banco central y Petróleo Venezuela que tiene ahorita los derechos sobre esas áreas traemos de conjunto para revertir la situación que estamos viendo ahorita en el oro de que el oro es un elemento de los minerales probablemente el más estratégico el tema del cicat para el sector petrolero y el sector productivo bueno es lo que decía al principio yo no sé no tengo entonces no he explicado bien todas las nuevas inversiones petroleras todas las inversiones esas los oleoductos las refinerías los mejoradores las perforaciones todo lo que se requiere para aumentar nuestra producción va a poder cambiarse con el cicat como tasa de referencia y eso es producto de un claro no no claro claro si nosotros le hemos dicho a los venezolanos que traigan sus divisas traigan sus divisas perdón si es para inversiones sí todo lo que sea inversiones en nuevas capacidades de producción tiene una una similitud con la medida que tomamos en febrero de este año con la ley de ganancias exorbitantes es un estímulo para aumentar la producción porque nosotros vamos a cumplir nuestra meta de producción y como hemos dicho si tenemos que hacer algún ajuste para estimular que eso sea así todos esos ajustes en el marco de nuestras leyes están contemplados y están siempre pensados como una manera de construir en 5 o 6 años una capacidad de producción que prácticamente va a doblar la que tenemos ahorita es igual lo que está pasando en el gas nosotros vamos a cambiar nuestra valorización del gas y vamos a hacer algunos cambios para promover que haya más producción de gas en el país más producción interna de gas entonces son elementos que atienden con las necesidades de la parte productiva de Petrocaribe mira no sé eso que tú planteas de algunos temores no sé la reunión está empezando ahora vamos yo todas esas cosas siempre prefiero recibirlas de manera directa ahora comienzan las bilaterales las reuniones técnicas un mecanismo que ha funcionado perfectamente en algunos casos nosotros hemos dicho algunos países mira tengo una necesidad de diésel eléctrico en mi país entonces la prioridad es aquí entonces no puedo exportar no puedo exportar y acuérdate que nosotros tenemos un sistema de cuotas establecido pero cada mes se revisa cuánto se puede enviar cuánto es disponible cuánto no es disponible todo eso entonces no es algo que está estanco sino que siempre tiene mucho dinamismo y si se puede aumentar la oferta de compensación claro es lo que queremos es básicamente el el objetivo de esta reunión en esta zona económica Petrocaribe utilizar toda esa factura para recibir bienes sobre todo bienes algunos servicios también el tema del idioma eso casi no se sabe aquí pero nosotros hemos enviado miles de venezolanos a estudiar idiomas allá afuera Jamaica los países signatarios bueno es como parte de formación de nuestros trabajadores sistemas de salud todos esos sistemas de compensación es una manera de utilizar la renta de una forma directa pero que además nos permite establecer mayores lazos económicos con estos países del Caribe nosotros realmente antes de Petrocaribe estábamos de espalda al Caribe antes del 2005 tú revisas cuál era la relación con el Caribe no existía de hecho en el Caribe nos veían a nosotros como un agente de los Estados Unidos no teníamos una propia identidad yo creo que uno de los principales logros de Petrocaribe es que hemos restablecido la presencia en un espacio geopolítico que ha sido muy importante y siempre hemos contado con el apoyo del Caribe y ahora tiene que convertirse en un espacio también para el intercambio económico queda otra vamos a culminar con Pietro Pitts de Bloomberg ministro Pietro por decirme si hablamos de la tasa de SICAT si esa va a ser la tasa digamos una tasa que usamos para decir cuál es el valor del BolliBad y si hablamos también de las tasas de SICAT del BolliBad del BolliBad aquí y si hablamos de las tasas de turistas y el sector petrolera cuando toman efecto esas tasas la última pregunta es en cuanto hablamos de la reforma petrolera en México ¿ese va a tener un pacto para Perú en cuanto a sus exportaciones a los Estados Unidos y qué está haciendo el gobierno para buscar otros mercados para su petróleo en el futuro? Gracias Mira la tasa del SICAT todo el dinero que pongamos en el SICAT de todas maneras es muy poco en comparación con todo el que damos a 630 si ponemos si ponemos unos 5 mil millones de dólares no pasa el 10% de lo que damos entonces no puede decir que está marcando un tipo de cambio en el país solo que son mecanismos como dijo el presidente Maduro y lo vamos a hacer para los sectores que quieran traer dólares al país para aumentar la producción interna de la nación en este caso la petrolera porque el turismo es una manera de aumentar la producción es una manera de captar divisas en todos los países del mundo son las fábricas sin chimeneas es una actividad económica muy importante entonces el oro es muy importante para el tema de nuestras reservas y para el tema de nuestra economía y por eso decimos la corporación son para sectores estratégicos y otros sectores que puedan meter sus dólares ahí para darle atención a prioridades distintas a las que vamos a establecer nosotros bueno porque de repente el que se quiera traer un homer bueno que lo traigan con sus dólares no con nuestros dólares o sea no con los dólares nuestros cuando digo nuestros es nuestro ¿no? ¿para qué te vas a traer un homer aquí? eso no tiene sentido ¿no? por cierto que eso sucede en todos los países del mundo por una o otra vez eso sucede en todos los países del mundo es una tontería no hacerlo en un país nosotros ponemos todas las divisas todas las divisas el 94% el 96% de las divisas luego para la parte petrolera me preguntó si esto entra de inmediato ya de inmediato de hecho creo que van van a entrar unos mil millones de dólares que tenemos un financiamiento que tienen para producción petrolera y van a entrar por esa tasa de una vez por cierto que quería una información que se me estaba quedando por acá nosotros Petróleos Venezuela en su desempeño económico este año hemos dicho que vamos a cerrar con una disminución radical de nuestras deudas estamos pagando 12 mil 700 millones de dólares en deuda a nuestros proveedores y ha sido muy importante porque queremos en el año 2014 comenzar con un piso muy importante para nuestro tema de producción y en deuda del pago de bonos principales y los cupones del año 2013 hemos pagado 3 mil 293 millones de dólares es decir casi 16 mil millones de dólares hemos estado pagando entonces un poco para ese tema que estaba siempre rondando ahí yo les prometí están invitados a una reunión que vamos a hacer el 30 de diciembre pero es un adelanto sobre este tema México nosotros tenemos nuestra profunda diferencia con las políticas de apertura porque aquí en el país ya demostraron las consecuencias que sostienen para el tema de la soberanía sobre un recurso tan importante como el petrolero nosotros no le decimos a nadie que debe hacer solo decimos lo que aquí pasó entonces esas reformas Venezuela fue un territorio de ensayo a las transnacionales y lo hemos dicho a varios países amigos varios países hermanos varios países de la OPEP se han devuelto de esas aperturas como sucedió con Argelia ahora con el nuevo ministro y bueno vamos a ver lo que sucede ahí nosotros jamás vemos a México ni como un competidor ni como un enemigo ni como nada que nos amenace a nosotros ojalá México pueda recuperar su producción México y Venezuela estamos emanados no solamente por la historia sino porque somos grandes países productores de crudo pesado prácticamente desde principios del siglo pasado y muy por el contrario hemos buscado y hemos establecido con Pemex y con el Secretario de Energía de México contactos para compartir tecnologías compartir bienes y servicios compartir mejores prácticas el tema político es decisión de cada quien pero nosotros aquí con los temas de la apertura somos muy cuidadosos porque fue en la apertura petrolera bajo todos esos argumentos que aquí se intentó privatizar PDVSA que se entregó la faja que se entregaron los convenios operativos y que había una política volumétrica que derrumbó el precio del petróleo hasta 10 dólares en el barril pero bueno esperemos que a todos nuestros pueblos hermanos les vaya bien nosotros con el sistema que tenemos nos va muy bien y nosotros no necesitamos ninguna apertura he visto a los sesudos analistas de siempre espinaza debería explicar aquí que fue lo que hicieron en la apertura petrolera más bien pero anda dándole consejos a otros así como otros sesudos analistas repareció la gente del petróleo con un comunicado ¿lo vieron? es lo que te digo se desata la cosa anticomunista mucha risa parece que estuviéramos leyendo la prensa cuando Pérez Jiménez pero bien esas son las informaciones que teníamos agradezco todas sus preguntas que de alguna manera son reflexiones también y les agradezco la paciencia los comentarios que hemos hecho al respecto muchas gracias muchas gracias ministro y muchísimas gracias a los colegas que asistieron y participaron Rafael Ramírez también vicepresidente para el área económica quien entonces como anuncios importantes informó acerca de la asignación de divisas con el CICAT que en menos de dos meses se ha destinado más de 794 millones de dólares también habló acerca de la conformación de una empresa mixta entre el Banco Central de Venezuela para el oro justamente igualmente habló acerca del afianzamiento o la confianza que van a tener las empresas y que van a verificar va a permitir entonces tener una confianza en lo que se refiere a la asignación de divisas y una tasa estándar con los temas en cuanto al turismo compra de oro e inversión de petróleo igualmente en el tema de la gasolina habló que va a entrar en un proceso de discusión nacional en la que tendrá importante información el presidente de la república y habló acerca de unos temas referenciales en cuanto a esto como lo son que un pote de agua puede equivaler aproximadamente a 77 litros de gasolina y el costo de un periódico también a 100 litros de gasolina con esto entonces recordamos los temas importantes de los que habló el vicepresidente para el área económica y con ello devolvemos el pase a los estudios que se han llamado